Y retomamos tras la pausa con más información aquí en el marco de Observatorio Rural. Ahora vamos a hablar del mercado lanero que a nivel de Australia registró diferentes tendencias según el tipo de lanas. Nuevamente la relación cambiaria fue determinante en un escenario en el que las lanas finas aumentaron su cotización y las más gruesas recibieron un menor precio en dólares americanos. Mientras que las lanas superfinas de excelente calidad, particularmente las de 16.5 y 19 micras, registraron leves aumentos para las demás categorías la tónica marcó descensos de precio en el entorno dentro de un 1 y un 2%. Esta coyuntura determinó que el indicador del mercado del este bajara 3 centavos respecto al cierre anterior ubicándose en los 10 dólares con 30 centavos por kilo base limpia. Del escritorio San Brano y Compañía, José Luis Trifolio analiza el mercado lanero a nivel local y también a nivel internacional. ¿Qué tal Damián? Muchas gracias. Un saludo para ti, para todo el equipo y la audiencia. La semana pasada se llevaron a cabo remates en Australia con una volatilidad muy importante. Un día con una baja significativa, el otro día una recuperación que lamentablemente no alcanzó para absorber esa baja. Y en definitiva, el indicador de mercados del este corrigió levemente a la baja en dólares americanos. Esa volatilidad está haciendo reflejo de lo que está sucediendo con la relación cambiaria entre el dólar australiano y el dólar americano. Lo que de alguna manera no permite que el mercado lanero australiano comience a transitar por un periodo de estabilidad que incluso permita también un mayor nivel de comercialización y de certidumbre a los diferentes actores. El indicador de mercados del este bajó 3 centavos con respecto al cierre semanal anterior y se ubicó finalmente en 10 dólares con 30 por kilo base limpia. Había llegado el día miércoles a 10 dólares con 17 centavos. Con respecto al comportamiento de los diferentes micronajes también en términos de dólares americanos observamos que hubo dos comportamientos diferentes. En el sector de lanas superfinas y ultrafinas hubo una leve tonificación prácticamente como consecuencia de una mayor demanda de algunos compradores especializados en el procesamiento de ese tipo de lanas, en particular italianos. Y el otro sector que corrigió la baja entre un 1 y un 2 y poquito por ciento fueron las lanas de 26 a 32 micras, en donde allí la demanda estuvo concentrada principalmente por compradores chinos. Se vendió un 94% de una oferta importante, de más de 44.000 fardos y ya nos estamos acercando a lo que es el tradicional receso de Navidad y fin de año por lo cual las ofertas van a aumentar probablemente para esta semana ya hay casi 48.000 fardos inscriptos. Vamos a ver cómo evoluciona la inscripción para la próxima semana y ya después a mediados de diciembre ya estaremos empezando con ese receso que va a traer una inactividad prácticamente total en los principales países productores de lana. Con respecto al mercado local, la operativa fue más lenta, fue más reducida que en semanas previas. Hay varios factores que están influyendo, no solamente la situación del mercado internacional que obviamente esa volatilidad traslada incertidumbre a los diferentes operadores en nuestra plaza. También las lluvias que están atrasando algunas esquilas en algunas zonas, están atrasando las cargas de lana que se vendieron anteriormente. Hay una logística que está ya pensando y tratando de solucionar todos los temas antes del receso porque también probablemente algunas de las empresas a nivel local cierren en ese receso internacional. Y eso ha permitido que la comercialización sea menor y un poco más lenta con respecto a semanas previas con valores, diríamos, también un poquito por debajo de lo que se habían registrado en semanas previas. Con respecto a los valores, tomando en cuenta los promedios de la planilla que emite semanalmente la unión de consignatarios y rematadores lanares, hay precios para las lanas finas de 20 a 20,9 micras, grifa verde 6,50. En lanas de 21 a 21,9 micras sin acondicionar 6 dólares. En lanas de 23 a 23,9 micras, grifa celeste 5,60 y grifa verde 5,70. En lanas cruzas de 24 a 24,9 micras sin acondicionar 5 dólares con 50. En lanas de 28 a 29 micras, los valores oscilaron entre 3,27 por lote sin acondicionar, pasando por valores promedios de 3,37 y 3,40 por algún lote grifa verde. Probablemente estos precios ya en los últimos días de la semana pasada no se estaban dando con mucha facilidad. Luego lanas más gruesas de 30 a 31,5 micras, 3,15 sin acondicionar. Lanas romne de más de 34 micras, 2,50. Barriga y su producto fino es un dólar y las generales se estaban pagando entre 60 y 70 centavos, mientras que el cordero se comercializó entre 2 dólares y 2 dólares con 20. Estamos muy expectantes de ver qué sucede esta semana en Australia, ya acercándonos, como decíamos, al tradicional receso de Navidad y fin de año. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una muy buena jornada y como siempre, estamos a las órdenes aquí en San Hermano y Compañía.